Amigos, familiares, compañeros de trabajo y políticos le dieron el último adiós a Emilio Vichara, quien falleciera a causa de un accidente aéreo ocurrido hace unos días. Escoltado por motociclistas de la policía estatal, el cuerpo del director del SEAS arribó a la iglesia del Padre Nuestro para celebrar su última misa. Al llegar al panteón, una gran multitud ya lo esperaba para despedirse del gran amigo, compañero, hermano, político, político que no se olvidará. Una persona tan importante como él, es donde el cielo, que dice la palabra de Dios que hay ríos de cristal, pues allá no va a tener mucho trabajo, Emilio, porque allá está bien ordenadito la cuestión del agua. El último adiós se aproxima y los familiares expresan su cariño a Emilio. Y yo sé que si él estuviera ahorita aquí, les pediría, sigan trabajando como estuvimos trabajando, sigan ayudando a la gente. Ese es su deseo y eso fue lo que siempre quiso, ayudar y sentir a la gente. En medio de lágrimas y llanto, Gabriela Sánchez Flores despide a su rey. Fue muy fuerte, ¿qué fue? Fue muy bueno, fue muy bueno y que pasamos momentos difíciles y muy buenos. Fueron cuatro años muy duros y muchos lo saben. Pero lo amo, lo amo, es mi rey, es mi rey. Me dejó tres tesoros muy grandes. Tu rey, es que lo doy. No, 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 no. Te reo nunca, si es mi rey. Que Dios te tenga en su gloria, Emilio Bichara Marcos Wong. No, 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 no Gracias por ver el video.